Soluciones inmediatas para cada colonia es el cuarto compromiso de Rodolfo Dorador, candidato a alcalde por la coalición Durango Nos Une. El candidato a la presidencia municipal por la coalición Durango Nos Une, Rodolfo Dorador, ofreció soluciones inmediatas para cada colonia. Este programa me va a permitir acercarme como presidente municipal a un servidor y al equipo de trabajo con los ciudadanos para solucionar sus problemas. Este programa será un puente directo que me acerque con los ciudadanos para que la problemática de ellos las podamos resolver y también sus necesidades. Esto es con el objetivo de darle respuesta rápida y efectiva al momento. Las reuniones tendrán un carácter público, se efectuarán en lugares como en esta plaza, en los parques o auditorios de las diversas colonias o fraccionamientos y poblados de la ciudad. Vamos a salir de la presidencia municipal para estar cercanos a la gente. Socializar la administración y compartir las soluciones en el gobierno es lo que hoy están esperando los ciudadanos. Vamos a poner a la gente a decidir con las autoridades lo que queremos y las necesidades de la gente para poder tener una presidencia cercana a los ciudadanos. Este fue el cuarto compromiso público asumido por parte de Rodolfo Dorador. Con imagen de Jorge Holguín, informo para Tiempo y Espacio, Lizángel Rodríguez.